Hola, soy Violet. Bueno, como siempre empecé a grabar tarde, así que voy a tener que apurarme para que no oscurezca. Hoy voy a hacer otro What's in the Box y les voy a mostrar algo que sé que muchas de ustedes adoran, que son los stickers. Yo no tengo una gran colección de stickers, porque no colecciono activamente, pero los que tengo son mis favoritos y los quiero mucho. Así que voy a pasar a mostrarles. Aquí está mi canastita. Como pueden ver, tengo lanchas de stickers y bolsas de stickers. Sticker sheets and sticker sacks. Y unos post-its que están colados. Bien. Bueno. Voy a empezar por el primero que tuve. Que fue como el primer sticker sack que tuve en mi colección. Que recuerdo que lo compré por LiveJournal a una chica. Y como en esa época no tenía Paypal, le mandé el dinero por correo, o sea, lo puse en un sobre y lo mandé a Estados Unidos. Así en efectivo. Y me había salido muy barato, no sé, 2 dólares o algo así. Pero después este flancito se volvió muy popular. Y difícil de conseguir. Y después lo he visto venderse por... 30 dólares más o menos. Acá dice el precio de... 101 yenes, que sería... 105 yenes, que sería menos de un dólar. Así que, bueno. Es mi favorito. Después tenemos... A ver, estos personajes que son Funsen Gamm. Que ya les mostré una caja de sellitos que tenía de ellos. Y tengo una... Gomas también. Tengo este personaje que es... Son varias yemas de huevos. Tengo el memo pad de este. Estos que me los regaló una chica. Que son muy tiernos. Me encantan porque tienen estrellas fugaces y arcoiris. Estos son helados. Y también tengo el memo pad. De estos personajes. Estos son frutas. Estos son flancitos también. Este es la última que compré. Que es un tonkatsu. Que es una comida japonesa. Y es del Sumiko Gurashi. Que me encantan. Son unos personajes chiquitos que viven en una esquina. Son tímidos, digamos. De Xanex. Acá están los motivos. Estos son... Así como transparentes. Los stickers. Bueno. Estos son como los stickers comunes. Pero después hay otros. Que son como... Plásticos. Sí. De Epoxy se llaman. Este viene en mezcla de los comunes y esos. Que son plásticos. Estos también. Este es el mismo personaje que le mostré. También una goma y unos sellitos. Estos también. Bien. Estos vienen plásticos. Y aparte traen unos corazones arriba. Y estos traen unas perlas perfumadas. De abajo. Estos son muy bonitos. Bueno. Estos son mis sticker sacks. Acá tengo unas sticky notes coladas. Sí. Que son para marcar en... En los libros y eso. Y vamos a empezar con los... Los sticker sheets. Estos son yogur. Es yogur chan. Acá tenemos... Gelatina. Me encantan todos los diseños de comida kawaii. Por eso la gran mayoría son... Con esa temática. Estos son... También yogur. Pero frutal. Estos son cerezas. Esa tiene un diseño atrás. Ah... Flan. Flan. Más flan. Pero este era... Un poco samaranchi. Es como... Un... Un vento. Más flan. Es uno de los personajes más populares. El flan. O sea. Hay varios personajes que son flanes. Son bastante populares. Ese mismo... Está acá en otra versión. Tiene un diseño atrás también. Lo que no les muestro es porque atrás son blancos. Nada más. Estos son helados. Que tengo el memo pad también. Estos son... Estos son... Mikuzu... Yuzu. Son jugos de frutas. Bueno. Después empezamos con... Los más tridimensionales. Estos tienen... Cositas adentro que hacen ruido. Es un flan también. Y otros personajes. Estos son... Frutas. También hacen ruido. Estas son... Bebidas. Y tienen agua. Adentro con otras cositas. Brillantina. Y cosas así. Estos también tienen agua. Y son flancitos. Y quedó por el final mi colección de... Les dije que... Colecciona casi todo con motivos de comida. Pero hay un personaje que me encanta. Que es una estrellita. O son varias estrellas. Y tengo... Dos planchas de stickers. De estos personajes. Estos son los stickers más comunes. Y... Estos que también los han visto. Porque me encantan los motivos de cicón estrellas. Y les mostré ya... Este. Es del mismo personaje. Bueno. Así que... Ahí están todos mis stickers sacks. Y stickers sheets. No me pregunten dónde comprarlos. Porque estos los compré hace muchos años. La mayoría los compré de... Chicas. Porque antes en Flickr había una comunidad grande. De coleccionistas kawaii. Y comprábamos. A veces decían vender. Y de ahí yo compraba. Así que... No sé si se pueden conseguir o no. Ya. Estos motivos específicos. Stickers sacks y stickers sheets. Hay un montón. Pueden buscar en Ebay. O... Hay tiendas. Como... Kawaii... No. Modes for you. Y... No se me ocurre otra. Hace mucho que no compro cosas kawaii. Y ahora con las limitaciones a las importaciones. Prefiero comprar cosas más grandes. Y acá en esta cajita guardo todos los stickers sueltos. Que usualmente junto porque me mandan en cartas. Cosas así. Entonces acá tengo todos mis stickers sueltos. Así. Ups. Este me lo regaló mi amiga Eva. Que es muy viejo. Y... Tengo un par así de coleccioncitas. Yo este lo tengo al sticker sack. Pero aparte me guardé acá un set. Acá tengo un set de tenorícuma. Y otros. Así que estos son mis stickers en su mayoría. Después tengo algunos más. Que uso para pegar. Para decorar cosas. Así que bueno. Espero que les haya gustado mi colección. Y... Si colecciono también stickers. Díganme. Así los... Mira sus colecciones. Porque me encantan todas esas cosas. Ustedes lo saben. Así que nada. Nos veremos en el próximo video. No dejen de participar en el giveaway. Les deseo mucha suerte. En eso. Y todavía tienen tiempo. Así que compartanlo. Y... Nada. No se me ocurre nada más que decir. Así que... Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.